Ministro, hace instante nada más el tribunal acaba de entregar el expediente. Es lo que tiene que definir la justicia, el juez, presidente del tribunal, de una explicación técnica que es realmente la que corresponde por ley. Es decir, la decisión de la corte en principio no suspende el inicio del juicio, sino que deben abrir el recurso de queja o indicarle al tribunal la suspensión del mismo. Así que es algo que está en manos de la justicia, es la propia justicia, y en este caso la corte la que va a tener que resolver de acá al martes si el juicio se realiza o no se realiza. ¿Ustedes desde el gobierno sienten que esto ha sido un intento de que el juicio se suspenda, que se potergue para después de las elecciones? ¿Siguen pensando lo mismo? Más allá de lo legal de todo el procedimiento. Sí, esperemos que no. Lo que nosotros vemos es que la gente generó realmente una reacción muy negativa, se generó mucha bronca. Ayer vimos cacerolazos en toda la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. En redes lo mismo. La gente es muy sensible con el tema de la impunidad, es muy sensible con la manipulación de estos expedientes. Así que me parece que hay que ser como muy cuidadosos. Esto marca, como yo decía recién, dos problemas que tiene la justicia argentina y que uno ha trabajado para tratar de solucionar. Y con el nuevo Código Procesal Penal Federal que empieza en Salta a mitad de año, vamos a corregir esto, uno tiene que ver el tema de los recursos. La justicia tiene recursos permanentes, el recurso del recurso y con esquemas burocráticos y de escritorio, como se dice, hace que los procesos se dilaten. Las mediciones de ONG dicen que los procesos de corrupción argentina tardaban más de 10 años. Y el otro tema es esta dificultad para hacer juicios orales, que es el gran desafío de la justicia. El juicio oral es el momento donde la fiscalía debe demostrar que alguien es culpable y es donde todos lo podemos ver. La justicia debiera hacer más juicios orales y tiene que propender a que se hagan los juicios orales. Hay que tratar de que los juicios orales, que es el momento de defensa, se puedan realizar. Ministro, hay algunos de los integrantes del acorde que hasta el curso fueron promovidos por el propio gobierno de Mauricio Macri. ¿Ustedes sienten que esta corte termina siendo permeable por la política o no? No, nosotros esperamos que no. La verdad que son todos jueces muy serios, muy independientes. En esto el gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores, ha sostenido la independencia judicial a rajatabla. No vamos a hacer críticas, agresiones. Nosotros respetamos, aunque no nos gusten, las decisiones que tome la justicia y las creemos de buena fe. Así que me parece que eso es importante porque marca un avance en términos institucionales. Este es un gobierno que acepta las decisiones de un poder judicial aunque no le gusten o no las comparta.